Saludos y bienvenidos una vez más aquí a Jaycee Guitar Studio dándole las gracias por el apoyo que nos han brindado hasta el momento en el día de hoy en este vídeo tutorial vamos a estar trabajando lo que sería la escala de sol mayor versión extendida le hemos titulado esta serie de escala versión extendida porque vamos a estar trabajando lo que sería el mástil completo de la guitarra para que puedan añadir movilidad en la misma recordando lo que significa entonces lo que es la escala que sería un conjunto de notas las cuales tienen un orden en específico y generalmente sería lo que es tono y semitono la fórmula principal recordando para lo que es la escala de mayores sería tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono que serían dos tonos un semitono tres tonos y un semitono ok en la escala de sol mayor los componentes principales o sea las notas principales serían sol, la, si, do, re, mi, el fa en esta ocasión va a ser sostenido y sol repetimos los componentes principales de la escala de sol mayor serían sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido ok y sol vamos a empezar a trabajar la escala desde cero siempre los ejercicios que estamos aplicando es desde abajo subimos y luego regresamos hacia el comienzo empezamos por aquí sería desde la nota sol ok recuerden bien que entonces el fa va a ser sostenido ese sería sol la si do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol, la, si, do, re, r si, ro, mi, fa sostenido, sol, sol, sol. La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido y Sol, repetimos sería Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido y Sol, ok, esta es la tablatura que le he construido para que la puedan utilizar como práctica diaria, vemos que entonces serían tres notas por tiempo, la escala entonces va desde abajo, subimos hasta la primera cuerda, llegamos hasta el traste número 15 y vamos a retornar entonces hacia atrás que la última nota duraría serían dos tiempos, el patrón que vamos a estar utilizando sería hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, empezamos una vez más ok, ya vimos lo que entonces compone la escala de Sol mayor versión extendida, recuerden siempre tratar de practicar estas escalas porque van a ser muy útiles en el diario de la práctica de nosotros de la guitarra, ya saben, si les gustó el video dale like, pueden compartirlo y suscríbanse, estamos aquí en YouTube en JC Guitar Studio y también estamos en Facebook como JC Guitar Studio les damos las gracias por su apoyo y será hasta la próxima, gracias